¿Qué es la Fundación Cuyunches? Hoy nos encontramos en el Parque General San Martín y vamos a proceder a la liberación de algunas aves rapaces, las cuales fueron rescatadas hace muy poco tiempo y rehabilitadas en el Centro de Rescate de la Fundación Cuyunches. Tomamos la decisión de liberarlo en este entorno, dado que es un hábitat natural de las especies de las que estamos hablando. Nos referimos a gavilanes mixtos, nos referimos a un halcón aplomado y a algunos chimangos. Buenos días a todos. Desde Fundación Cuyunches agradecer a la Dirección de Recursos la invitación. Y la responsabilidad que nos dan para rehabilitar estos animales, que hay que decirlo que además de la gran cantidad que trae el Iscamén y la gente de la Policía Rural, otro porcentaje importante lo aporta la gente, el ciudadano común, que ve animales heridos y que los rescata y los lleva al centro. Así que bueno, muy contentos de, como decimos nosotros en Cuyunches, poder darles hoy una segunda oportunidad y en este día tan especial que es el Día del Animal. Así que bueno, muy agradecidos y ojalá la pacha los cuide y cumplan su rol en los ecosistemas, que es lo que han venido a hacer. Así que bueno, muchas gracias. Hacer esta liberación de aves, que no es algo que sea especial, porque lo estamos haciendo habitualmente. Lamentablemente por un lado, porque obviamente hay gente que sigue agrediendo las especies nativas, pero por suerte no estamos trabajando solos desde la Secretaría y desde Fauna, sino que estamos trabajando con otras organizaciones que colaboran. Y como bien decía Jennifer recién, y lo hablábamos fuera de micrófono, la cantidad de vecinos que nos acercan, denuncias de otros vecinos que tienen aves encerradas o enjauladas, como las que están ahí en la camioneta, que ahora van a ser trasladadas a un centro de rehabilitación en Luján. Palabras claves que se utilizaron fue el trabajo en equipo, en conjunto, con las distintas organizaciones, y que la ciudadanía sepa que estamos al servicio de ellos. Y esto es fundamental, el hecho de mantener nuestro medio ambiente, y bueno, aprovechando o sacándole un rédito a esto de lo que es la pandemia que nos está azotando, pero para darnos cuenta fundamentalmente lo importante que es el medio ambiente para nosotros. Así que desde la Policía de Mendoza, Policía Rural, vamos a seguir trabajando en conjunto para que esto se pueda seguir manteniendo. Muchísimas gracias.